Menem entró así, con el poncho, con las patillas, con ese tono. Entró con esa impronta, pero después tuvo que instalarse con algún tipo de campaña. Yo siempre digo, no es casualidad que alguien gane una elección. Primero, Menem supo entender desde el primer día que la clave era la economía. Menem supo entender desde el primer día que la gente lo que necesitaba era un liderazgo carismático para superar el principal problema que había en ese momento en la Argentina, que era la hiperinflación. Y por eso cuando, si Alfonsín le decía, con la democracia se come, se educa y se cura, y con eso ganó la elección, no porque era simplemente con la democracia se come y se cura. Tuvo la capacidad de llevar a una consigna, resumir lo que los argentinos necesitaban, que era la recuperación de la democracia. Ahora, había eslogan, como este que vos planteás, pero también había mucha sustancia. Los debates políticos eran hiperintensos. Acabamos de asistir a un debate político, por primera vez hizo un debate de candidatos presidenciales. Faltó Scioli, pero estaban todos los demás. Sí, que no fue un debate. Y no hubo sustancia ahí. No, es que, bueno, ahí viene el problema. El debate es un duelo. Un debate es un duelo. Estados Unidos lo piensan al debate como tal. Si vos leés en todos los libros, en lo que le enseñan a los chicos que hoy estudian ciencias políticas de la importancia que tiene el debate en una campaña, en otro contexto, Estados Unidos, este es otro contexto, hay otras cuestiones. No, pero en Brasil también. En Brasil también. ¿Qué significa el debate? El debate es un duelo entre dos candidatos, lo sumo tres. Sí, o bueno, ahora vimos, por ejemplo, el debate de todos los candidatos republicanos, que eran como diez. Sí. Estoy tirando un número, no son exactamente diez, pero son un montón, donde todos eran muy histriónicos y había también contenido ahí, había contenido ideológico. Y hay enfrentamiento, un debate, por eso te estoy hablando de un duelo. Es un duelo verbal, es un duelo de ideas, es un duelo de conceptos. Los americanos están preparados para esto. Desde chicos les enseñan a debatir, desde el colegio primario. Hay una materia que es debate. Y que no haya ocurrido eso en este debate, y que no ocurra en general, salvo con dosis de griterío, digamos, más allá del formato de grito, que tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando del duelo de contenido, no de un duelo... Bueno, ahí viene el problema. Encontrar el punto medio entre el formato de un programa televisivo intratable con hacer un debate prolijo, ordenado, pero que haya realmente debate. Que la gente tenga frente a sí dos opciones para elegir. Que la gente tome esto para cuidar. Pero, ¿por qué esto tiene más importancia en un país como Estados Unidos? Porque el voto no es obligatorio, porque un debate puede movilizar... Tienes que atraccionar... Atraccionar gente a que vaya a votar, no solamente los muy republicanos o los muy demócratas. Y el debate tiene otro sentido. Acá los políticos buscan evitar espantar votantes. Exactamente. Entonces, es mucho más... ¿Por qué vos le decís? ¿Y quién fue el que en el debate arriesgó más? Y el teorema de Baglini. El que en el debate arriesgó más es el que va tercero en las encuestas. Claro. Es Masa, es el que menos tenía para perder. Y fue tan conservador el que va primero, porque está ganando, que no fue al debate. Estás hablando del tema de encuestas. Antes de cerrar esta charla, es inevitable hablar de encuestas. Pues sabés que en dos semanas, más o menos, cuando sea el día de las elecciones, vamos a mirar el resultado electoral y después vamos a comparar con lo que ustedes vinieron diciendo todo este tiempo. En la PASO no erraron tanto, digamos. No, nosotros no estuvimos perfectos. No, ustedes no, ustedes no, en general los encuestados. No, en general no, en general no. ¿Qué pasó, digamos, ajustaron un poquito o esa suerte y verdad, digamos, y a veces se erra? Mirá, yo no es que salgo... Yo no trabajé mucho para las elecciones de la ciudad, porque es cierto, mi cliente no tenía nada para jugar en el balotage. Hice alguna encuesta y yo lo plantee el tema de la ciudad. Había un tema que a mí me preocupaba, porque en algún momento tuve el no sabe, no contesta muy alto y el voto en blanco en 7, 8 puntos porcentuales. Me resultaba raro. Algunos tuvieron mayor capacidad o trabajaron hasta el último día o tuvieron otro tipo de encontrar... Porque nadie pegó exactamente ese resultado. Pero, ¿por qué? Porque el votante frente para la victoria, que fue a la urna y terminó votándolo a Martín Lustó, ejercitó un voto vergonzante. Entonces, no lo decía. No, no lo decía abiertamente. En cambio, para las PASO, y las PASO, fíjate qué importancia tienen, no solamente como para este tema de la encuestología, si lo querés llamar de alguna manera, pero las PASO son una gran encuesta en realidad, un gran ordenador de la realidad. Vos sabés que en las PASO se cumplió el principio 40, 30, 20, 10. 40 para Scioli, 30 para Macri, 20 para Massa, 10 para el resto de los partidos políticos. Y esto es lo que sigue existiendo hoy. No hubo tanto voto estratégico, se está moviendo un poquito el voto, porque vos me decís, ¿cómo puede ser? Y sí, Scioli creció un par de puntos, tiende a crecer un par de puntos, tiende a estar por arriba del 40%, puede estar en 41, puede estar en 42, puede estar en 40, el error estadístico. La verdad es que ahora, así como están planteadas las cosas, la elección se define en el marco del margen de error de las encuestas. Y en las decisiones de los últimos 10 días, que en Argentina está pasando últimamente y mucho, que la gente va tomando decisiones en los últimos 10 días. Son 4 y pico por ciento de indecisos, 5 por ciento de indecisos, es un indeciso que es un electorado independiente, quizás sepa quién va a votar y no lo quiere decir, quizás no lo sepa o quizás tenga vergüenza de decirlo porque duda entre dos. Y ahí está la clave de esta elección, son muy pocos. El metodólogo lo que hace es distribuirlos a esos indecisos según se distribuyeron los decididos. Roberto, queda muy poquito, así que nos vamos a juntar después a la elección a ver qué pasó. Claro. A analizar qué pasó. Qué pasó. Bueno, gracias Roberto. No, gracias a vos. Están interesantes. Gracias.